I'm gonna dish you right now I'm gonna dish you right now Yeah, yeah, ya me aburrieron esos cabrones Quita esa madre, ya me aburrieron esos cabrones Así es que no levanta la mano ni nada chingados Así es que vamos a preparar Vamos a preparar un mix Un mix de música de merengue Música disco, música de rock and roll Y hasta la banda vamos a meterle Pero después de ese tema que quiero dedicárselo Especialmente para toda la gente Que se encuentra allá en el Gabacho Vamos a poner ese tema muy especial Especialmente para toda la gente Que se encuentra en el otro lado de nuestras fronteras Vamos a presentar el tema que nos dice Camino a Colombia o regreso a mi tierra Claro que sí, especialmente para toda la gente Que gusta de la música de cumbia Así es que, claro que sí Dedicado especialmente para Sammy Allá en la ciudad de Nueva York La capital mundial, creo que sí En esta noche Vamos a presentar el tema que nos dice Regreso a mi tierra o camino a Colombia Suena así Camino a Colombia Así suena hasta la noche Un saludo para la perraga Y los estambres Somos los pequeños arroyos Haciendo su desmadre Después de esas sonrisas 100% barrio número uno Así suena la cumbia esta noche Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sensación esta noche Y nos venimos sin permiso Porque los anzuelos teníamos Con el promiso Con sensación que alejo Nos reportamos esta noche Dinos cerveza y mujeres Así somos De servidores Pequeños arroyos Y las chicas Marijones Paloma el solidero De zona norte Como dice Como dice Recuerda que somos como El cariño andamos En boca de todos Pero el mani nos traga Para pequeños arroyos Saludos con procesador Para Paco, Baby, Chola Para Goto, Simoray Para Canucha y toda Llévala, llévala 100% scar Ahí está la presencia De los pequeños arroyos La presencia Los pequeños arroyos El sol fría La luna Esplandece La OVC Hoy aquí Aparece Tres organizaciones unidas Solo pequeño Pirañas Pequeños arroyos Puros cuates Impresionante Esta noche Sistema DVD Un saludo para La tierra Saludos señores Para 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 Sandra Porque está quieto en el cielo Reflejado en el fondo del mar Pequenos arroyos Y piraña La pura pinche calidad Para echar los goles José Luis Piri La Lucia y el Leonardo Para Toro Tavo Chavito Mix Y Sonrisa Llévala, llévala, llévala ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El sabor Camino a Colombia Himala Regresa a mi tierra No se va a tomar Sonero impresionante Bueno, mis amigos, ha llegado la hora De la repartición de pastel Lo van a hacer ahí al fondo de la casa Todos los que quieran un pedazo de pastel Todos invitados Ahí al fondo de la casa va a hacer la partida de pastel esta noche A ver, que levanten la mano ¿Quién quiere bailar reggaetón esta noche? Bueno, pero con una sola condición Todos tranquilos Esta noche vamos a poner el rock and roll Vamos a poner el merengue, música disco Pero eso sí, todos tranquilos Si no, no lo quitamos Así es que todo Completamente listo Damas y caballeros Vamos